Bueno, pues nos hemos acercado hasta el pabellón municipal de IJAR para conocer un poquito más sobre el equipo del Boca IJAR que milita y por tercer año consecutivo en la División de Honor Juvenil de Fútbol Sela. Nos encontramos con Kino Monzón, que es el entrenador del equipo. Kino, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hablamos un poquito de la historia del Boca IJAR de la categoría juvenil. Lleváis ya la tercera temporada, esta es vuestra tercera temporada. Sí. ¿Cómo comienza todo esto? Pues mira, unos chavales que acababan de cadetes, no sabíamos lo que hacer con ellos porque desconocíamos la categoría juvenil de Fútbol Sela. Hicimos un equipo en juveniles con los chicos que pasaron de cadetes, todos de primer año, y bueno, subieron de categoría a esta categoría. Nos hemos mantenido dos años y este es el tercero. Mira, lo que hay que destacar es las ganas que tenían los jugadores después de nueve meses parados, de empezar ya a entrenar, empezar a jugar y a competir. Después de tantas ganas que tenían los chicos, pues bueno, pues desde la directiva y todo, pues claro, teníamos como todos los equipos, teníamos muchas dudas. Porque empezábamos que si la situación estaba por IJAR mal, estaba la cañiz mal, estaba toda la cosa bien, pero decidimos tirar para adelante. Y los chicos, pues la verdad es que después de nueve meses, las ganas que han cogido esto están ahora como aviones. La verdad es que llevamos dos partidos, dos partidos ganados, muy igualados, pero la suerte nos ha venido a nuestro favor y la verdad es que estamos muy contentos. Pues tenemos 14 jugadores, porque lo máximo es 15 jugadores, pero los partidos dejan convocar ahora 14. Se pueden vestir 14, entonces estamos 14, estamos tres porteros y 11 jugadores de campo y aunque la mayoría sean de IJAR, pero hay tres de Sanper, hay uno de Albalate, hay uno de Quinto, hay un chico de Belchite, otro de Alcañez, el portero. Y la verdad es que todos vienen a entrenar los viernes, todos con unas ganas tremendas y vamos funcionando muy bien así. Lo que dices, ojalá siga en marcha, cada 15 días nos hacemos los test de antígenos, que eso, pues bueno, es para ir controlando nosotros, con los padres, déjanos más tranquilos. Y si la situación lo permite, pues sí, sí, a seguir como estamos, compitiendo y los chicos se divierten muchísimo.